No, no, holandés, no. Es en el, digamos, el programa está, esto en inglés. Ok. Es en inglés. Sí, chale. Ahí está grabando. Bueno, muchas gracias, Luis, por el tiempo que nos das para hacer la entrevista. Como te mencionaba, es para el tema de investigación, ahora de la tesis, sobre cuál es la percepción de los mexicanos en Estados Unidos, las plataformas que se están creando, los medios digitales que se están creando para contrarrestar discursos de odio, cómo estos funcionan también para que la comunidad se autodefina a sí mismo, y también cómo esto contribuye para crear comunidad. Entonces, creemos que el proyecto de Radio Mojarra ataja todos estos espacios, todos estos elementos, y lo vemos muy valioso, y es por eso que agradecemos el tiempo que nos das para esta entrevista, y más aún, pues, lo que tú nos puedas compartir alrededor del proyecto. Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarte un poco sobre el origen de Radio Mojarra, y también a quién te diriges. Entonces, yo le vengo a dar este voz, una imagen, un video, a estas comunidades que también merecen ser contadas. Son historias que también merecen ser narradas. Y él iba narrando lo que veía. Yo me inspiré en esos viajeros de la BBC. Le decía, claro, pues, uno puede ir, en vez de ir a, en este caso, a Oaxaca, a Hierbelagua, que está bien, o a Puerto Escondido, a Cipolite, pues, ¿por qué no vamos a comunidades, a rancherías, a municipios que nadie va, o por qué? Dice, pues, allá no hay nada, no hay ningún carnaval, no hay ninguna cascada. Como diciendo, pues, entonces, ¿para qué voy? Pero yo digo, pero está la gente. La gente de esos pueblos, como aquí, un pueblo que se llama El Mogote. Digo, la gente de esa comunidad que estará en California, en Atlanta, en México. Y cuando vea que uno anda ahí, dirá, pues, gracias por ir a ese pueblo que, pues, no somos un destino turístico, pero, pues, lo vimos, vimos un video de nuestras calles, nuestra iglesia, nuestro parque, nuestra oferta, por básica que sea. Entonces, yo pienso que cada quien tiene una función. Entonces, yo, mi función no es periodística. Y, sin embargo, a través de esta plataforma, pues, tú has permitido también que la gente alcance un nuevo espacio en el que ellos mismos se reconozcan desde el principio hasta ahora. Es decir, el cómo ha ido evolucionando el proyecto de Radio Mojarra. Desde el principio hasta ahora y, por supuesto, también con la implicación de las nuevas tecnologías. Pues, ha evolucionado, como lo dije en la plática anterior, en la pregunta anterior, de forma abismal. Es la diferencia entre el rayo y la luciérnaga. O sea, ha cambiado completamente para bien, fíjate. O sea, porque ahora, como tú dices, la gente que no tenía voz, o el artesano, el vendedor, si antes no tenías como el conocimiento, la palanca o el acceso a un medio, nadie sabía de tu historia. Nadie sabía de tu receta, de tu pueblo, de tu talento. Oye, el internet es como una democracia, que todo el mundo lo puede intentar. Ya que tenga resultado, eso ya depende de muchas cosas. Pero cada quien lo puede intentar. Y yo también con este, yo no me he perdido, trato de no perderme de esto, que el protagonista de este viaje, pues no somos el Jackson y yo, sino el protagonista de este viaje es la gente. La gente, y yo siempre, por eso, siempre digo, bueno, yo me digo, nunca hay que olvidar el objetivo de esto, que es grabar historias de la gente. La historia es del que va caminando, del que vende algo, del minero, pues sí que grabé. Pues entonces el reflector y la cámara tienen que ir a él. O sea, si el teléfono se apunta a él, y él es el que habla. Yo por eso cuando la gente, ahorita tú me estás entrevistando a mí, pues me escuchas. Pero yo trato de hacer eso con la gente, le digo, y una pregunta, le digo, ¿y por qué no se fue para Estados Unidos? Bueno, es que mira, que en California tengo un hijo. Él tiene que hablar todo lo que él quiera, porque él es el protagonista. Y yo nomás lo interrumpo si es necesario, o trato de hacerle la siguiente pregunta, pero dejo que ellos ocupen todo el espacio visual y la mayor cantidad de audio, que ellos expresen todo lo que quieran decir, porque ellos son los protagonistas de ese video o del viaje en sí. Y también lo complemento con otras cosas, ¿no? Con paisajes, cascadas, comida, pero la esencia del viaje es la gente. Entonces, al darles ese espacio a la gente, cuando ven los videos dicen, ah, pues ese señor es mi abuelo, qué casualidad que lo han... Y la gente sorprende porque dice, pues, no, mi abuelo no tenía nada interesante, como no tenía una historia o no tenía una artesanía que mostrar. No había razón como para entrevistarlos, pues yo me los encuentro y después sabemos que todos tenemos una historia. Entonces, yo siento que el internet y la manera como yo ando haciendo las cosas le han dado como justicia a esa gente que va caminando, a ese ciudadano común, a ese deportado, a ese inmigrante, que también tiene sueños, ese campesino. Y el internet nos dio esa facilidad, nos da el privilegio de que todos nos podamos expresar y compartir. Claro. Y cuál es también la mayor satisfacción que has encontrado en este trayecto, en este proyecto, de la mayor satisfacción y también, digamos, de hacer un contraste, digamos, entre el lado oscuro y el lado más brillante. Qué complicaciones has encontrado o pesares, tal vez, en el trayecto, porque por supuesto no todo es siempre, pues, color de rosa, como se dice, ¿no? ¿Cómo nos podrías compartir un poco esa situación contrastante entre las satisfacciones y los pesares en todo el viaje, que es precisamente el proyecto mismo también? Pues mira, ha habido cosas buenas y malas, como en todo, pero no se aleja mucho ni es una película fantástica, ni es una gran aventura, es como una cotidianidad. Y la mayoría de cosas que me pasan son buenas, son comunes y normales. Tampoco voy a ir al lección de modelo extraordinario, ni de la tragedia. Los días son normales en esto y, pues, yo tengo un proyecto, como te dije hace rato, fuera de cámara. Yo sí siento que la mitad de la vida es suerte. Entonces, yo sé que técnicamente tenía que llegar aquí, pero he llegado aquí por pura casualidad, porque estando en Tehuacán me trajeron a Zapotitlán para grabar. Después yo ya me iba a regresar para Tehuacán y me dice, no, dice, bueno, dice, por aquí alguien me dijo. Si yo no pregunto, digo, ¿qué tan lejos está Tehuacán? Dice, como unos 40 minutos. Y ahí agarra la pista. Pero si no le pregunto a esa persona, yo no sé. Me dice, pero por aquí también se sale a Oaxaca. Llega a un pueblo que se llama Guajuapan. Y para allá, pero va a hacer la vuelta para Tlaxiaco. Y yo dije, pues, entonces me voy por aquí, pensando. Pero no sé si le pregunté a esa persona y me respondió eso. Porque otro me pudo haber dicho, pues, son 45 minutos a Tehuacán. Y va, pues, gracias, y me voy para Tehuacán. Pero él haberme dicho eso, eso para mí lo considero como un momento de suerte. Suerte porque estoy aquí. Entonces, pues, yo voy viendo esa parte bonita que, como te digo, el tecnicismo es que yo voy a ir mañana para Tlaxiaco. Tengo ese apunte. Y si se descompone el carro, pues, lo arreglaré. O si me quedo sin gasolina, compraré. Pero lo que me pase de aquí a Tlaxiaco, ahí yo le apuesto a la suerte. Lo que vaya a ver, la comida, la gente que pudiera encontrar. Esa parte es la suerte. Y esa tú no la puedes planear. Dices, de aquí para allá son 100 kilómetros. Y uno va ilusionado que la suerte te favorezca de ver cosas bonitas, encontrar historias y hacer cosas buenas. Y esa es la parte, digo, esa es la parte que yo me ilusiona más. Bueno, para terminar esto, no me han pasado cosas. Mira, me pasa lo que le pasa a cualquier ciudadano. Lo mismo que le pasa a un trabajador ahí en Ecatepec, que lo asaltan en la combi, vive el terror y el miedo. Ese mismo lo traigo yo, o sea, tengo el miedo de que me asalten y tenga, o que me pase algo malo. Igual, lo mismo que le pasa a alguien en esa, en la planta, lo bonito, pues, que come, ve, disfruta. También eso me va pasando. Entonces, yo no quisiera como, pues, llevarlo a un extremo de fantasía, porque realmente no es una aventura. Más bien, esto es algo bonito. Yo lo considero así, porque mi viaje es algo placentero, es algo chido que comparto con la gente de Estados Unidos, de cualquier lugar. Y lo voy disfrutando, lo voy disfrutando. Y yo siento que le gusta a la gente porque siento que se nota cuando alguien disfruta algo. Y como yo me siento tan a gusto haciéndolo así como lo hago ahorita, porque lo hice de una manera, lo hice técnico. Andaba yo en aviones, con equipo de radio, con asistente, y hacemos puro tecnicismo. Y ahora que ya voy sin prisa, sin plan, sin horario, pues, lo he disfrutado mucho. Entonces, no me ha pasado, mira, no me han pasado cosas negativas o las cuales me arrepiento. Todo lo que me ha pasado incluso ha sido hasta para bien. Incluso cuando me asaltaron en Guanajuato, fue hasta para bien. Que de ahí, mucha gente me conoció, sin conocerme, se pierden de mí por ese video. Todo lo que me pasa, yo siento que al final se puede obtener hasta algo positivo. Y lo que, lo malo que nos pasa, pues, a todos les va a pasar. Con si eres que te asaltaron, a ti también te, en algún momento te van a asaltar. O sea, así sea que te quiten nomás tu cartera, como que te quiten el carro entero, o te roben hasta tus cosas. Entonces, que te enfermaste, pues, todos nos vamos a enfermar. Que te espantaste, te deprimiste, a todos les va a pasar en mayor medida. Entonces, no sé si eso conteste la respuesta. O sea, me han pasado puras cosas que yo he sabido negociar con ellas y aprovecharlas de alguna manera. Y no lamentarme por lo malo, sino, digo, pues, es parte del viaje. También lo acepto con responsabilidad y con madurez. Digo, bueno, pues, es que también es parte de venirte para acá. Si no, pues, uno se queda allá en México con aire acondicionado y sentado en un sillón. Sí, pues, claro. Por eso lo acepto. Digo, pues, claro, si me descompongo, pues, es parte de un carro viejo. Si me pasa algo, si me pierdo, pues, es parte por andar metiendo en ese pueblo, ¿no? O sea, así lo acepto. Y también cuando veo las cosas bonitas, también las agradezco. Digo, bueno, es que esto no lo había visto. Agradezco, digo, el estar aquí en este pueblito y conocer gente como las muchachas que vinieron a cantar ayer. La gente que te da un regalo, te da comida, te buscan. Como el señor que me quería llevar a almorzar. Pues, digo, esa es la parte bonita de... Eso es lo bonito del día. Pues, conocer a la gente, interactuar con la gente y precisamente eso, ¿no? Muchas veces me da la impresión a mí, y como lo he visto yo en diferentes circunstancias, está la impresión de que se conoce a la gente realmente, pero no realmente. Y es un poco también, creo yo, a partir de lo que se escucha, lo que se ve, lo que está en el imaginario, estereotipos incluso tal vez, pero realmente no está muy presente la motivación de hablar con la gente. Y yo creo que, pues, tú eres un ejemplo de lo contrario, de precisamente estar constantemente en contacto con la gente, constantemente, constantemente, y yo creo que eso es muy importante también. Yo pienso, mira, déjate, interrumpo, Daniel, porque luego se me olvida. Eso de hacer lo que uno hace, yo también siento que no es como la regla. Como dicen, no, es que tienes que ir a los pueblos y comer con la gente, involucrarte con la gente, irte, quedarte con la gente. Yo digo, no, pues si no quieres, no tienes por qué hacer eso, porque tú vas a Oaxaca. Y si tú no, que no es obligación ni interactuar con gente, ni meterte con gente, ni comer con la gente, ni conocer a la gente, porque tú vas a disfrutar de tus vacaciones, a tomar fotos. Entonces, también no pienso que sea como una regla, que dicen, para que conozcas un pueblo, necesitas conocer los mercados. Bueno, digo, eso sí te gustan los mercados, porque también puedes ir a los museos, puedes ir a las calles nomás y meterte en un solo mercado. Entonces, eso también tiene que ver con estilos y gustos. Como que no es la obligación cuando la gente mide las cosas como con un estilo. Que dicen, no, para conocer México, ocupas irte comiendo solamente en las garnacherías. No, también hay otro México, hay mil méxicos que van a comer. Y también se conoce el otro México, no solamente comiendo tacos ni garnacherías. Puedes ir comiendo otra cosa también. O sea, entonces yo digo, esos son estilos de gente, de hacer las cosas. No tienes, no es como obligación hacer lo que nos dicen, porque la gente pone medidas y determina qué cosas están bien en base a lo que a él le gusta. O sea, por sí, yo diría, es egocentrista la visión de, pues en una combi con un perro y una clase de campaña en el campo, eso es conocer México. Pues es una posición nomás, única. O sea, no tiene sentido. Otra gente la conoce en su moto, de otra manera. Otros en autobús transbordando y comiendo tal vez todos los días sándwiches. Otros quieren las fuerzas, lo típico, lo auténtico. Entonces, digo, interrumpiéndote ahí, no hay ninguna regla, no hay ninguna medida para conocer a nadie. Y cada quien debe hacer lo que disfrute hacer. Precisamente. Y ahora también, escuchando eso, también quisiera preguntarte, ya un poco nos has compartido a partir de tus respuestas, de tu experiencia misma y también de la labor que haces. Pero quisiera también como escuchar expresamente cómo te consideras tú en relación al trabajo que haces. Que es, sí, un poco nuevamente volviendo al tema de los medios y de las plataformas que tienes. ¿Cómo te consideras tú? Como tú nos dijiste, pues no precisamente una labor periodística, pero que está alrededor de lo que implica el ejercicio periodístico. Entonces, pues sí, escuchar expresamente de ti cómo te consideras en ese sentido, digamos, en el coqueteo con el periodismo, pero no, pero sí, y la labor en la que te desempeñas. Pues mira, yo esa pregunta siempre se la pregunto a la gente que yo entrevisto. Digo, ¿tú cómo te defines o qué? O ¿cómo defines tú? ¿Tu estilo de música? Y dicen, no, pues somos gruperos, somos versátiles. Pues opinar de uno mismo siempre es difícil. Mira, a ver si puedo responder eso. Nunca me lo habían preguntado, más bien yo nunca me lo había ni siquiera cuestionado. Yo me consideraba, antes de esta viralidad y de este alcance que tiene la internet, como una persona normal, un tipo común y corriente. Hoy soy un tipo común y corriente, normal, pero con alcance. Y ahora yo tengo que ser inteligente y saber manejar esto, porque ahora ese alcance me hace vacacionar de otra manera diferente, me hace conocer porque ya eres conocido. Entonces la gente a mí me ofrece muchas cosas, pero tal vez porque me conocen, o les doy cierta confianza. Pues si el señor que vino a ofrecer, quieres desayunar, te llevo a comer. Y me están mandando mensajes, te invito a comer. Pero tal vez eso no se haría con otra persona desconocida, porque no tienen el acceso. Entonces yo me defino como una persona con suerte. Alguien me dijo una vez en la que buena, Luis García no es una persona talentosa, porque él no tiene talento, pero es un tipo con suerte, porque supo aprovechar las oportunidades. Yo llegué sin estudiar comunicación, sin ser locutor, llegué a ser el gerente de la que buena. Como la gente que llega barriendo el restaurante, pues se hace gerente de un restaurante. Y llegué a tener esas oportunidades, en parte por mi talento y la otra parte por suerte, porque me escuchaba la gente correcta en el momento correcto. El dueño, el gerente, o me utilizaban ellos para sus intereses, pero ellos decidían por mí. O sea, me buscaban por proyectos, como cuando buscas un jugador. Tú no decidiste entrar a ese equipo. Decidieron por ti que te iban a contratar y te llaman. Tenemos un contrato para ti. Pero tú no lo decidiste. Decides si hacerlo o no hacerlo. Pero quien tomó la decisión de tu vida fue el director técnico. Y yo pienso que si la gente decidía por mí, decían, tráete a Luis García Pala, qué bueno. Y me dicen, oye, te ofrecemos tanto. Ah, bueno. Pero yo decía nomás la mitad, ir o no ir. Pero ellos ya lo habían pensado por mí. No tanto que ellos lo estuvieran diciendo, a ver, ¿cuándo me llaman? Entonces, aparte, yo pienso que es suerte. Y, pues, yo me defino una persona muy básica. Y ahora ya me siento bien porque ya me hice más, este, simplista, práctico. Pues, si yo ya, ya me como lo que sea, tomo lo que sea, duermo lo donde sea, ya no me hago, ya no me complico la vida. Aprendí que la vida deja fuera a los imbéciles. Y el ser complicado y estar buscando los peros y los contras y lo malo de la vida es un verdadero desgaste. Entonces, yo ahora ya te digo, pues, ya si hay que bañarse, se baña uno. Si no tengo jabón para lavar ese traste, no lo lavaré. Si me tengo que quedar aquí. Cuando llegué aquí, llegamos a una casa. Y me querían poner en un hotel. Me querían instalar en un hotel. Y yo dije, miren, yo prefiero mejor quedarme aquí si no tienen problema porque yo lo que busco es, pues, conocer la gente. A eso vengo. Si no, estaría regresando lo que yo hice hace años. Entonces, yo dije, quisiera, pues, quedarme en la casa, conocer la casa de Mónica o dónde vivieron. Y bueno, y después en la plática, para terminar esto de la, como de la suerte, la casualidad, me dice Francisco, si hay un lugar que es un rancho, es como un molino viejo. Ahí hay pasto, jardín, donde puedes acampar, si es lo que buscas. Dije, pues, sí, es lo que quiero por mi perro también. Entonces, me trajeron para acá. Y entonces, yo estando ahí, me dijeron, ¿quieres ir ahorita? Y yo estando ahí, les dije, mira, pues, ya estoy aquí. Y, pues, ya mejor me quedo aquí y ya mañana vamos a ver el otro lugarcito. Y ahí yo lo encuentro como esa respuesta práctica, como diciendo, pues, ya estoy aquí, ya estoy instalado, ¿para qué ando en la noche buscando ese rancho? Claro. Ya me quedo aquí. Sí. Ya no busco como, no, vamos, sí, tenemos que hacerlo. Y yo antes provocaba las cosas, las buscaba y las hacía que ocurrieran como fueran. Ahora ya dejo como que ocurran, si van a ocurrir. O sea, ya no las provoco tanto. Ya aprendí como a dejar de llevar. Sí, como ya digo, si lo que pase, lo que se alcance a hacer. También tenía como la intención de grabar muchas cosas, como mucho contenido para escoger y ser, decir, qué podemos, qué historia, como poder discriminar las historias y decir, esta sí, esta no. Sí. Hoy grabo lo que pueda grabar y hago lo que alcance a hacer al día y una cosa a la vez. Y digo, pues. Sí, con calma. Sí, con calma. Y eso es lo que, eso es lo que me defino, para no salirme de tu respuesta, como una persona simple y práctica. Y no periodista, por supuesto, no comunicador, no locutor, sino un tipo con suerte. Entonces, ¿tú crees que hay, o cómo evaluarías el concepto de rebeldía dentro de lo que tú haces? Pero, ¿mi rebeldía te refieres? O la opinión sobre la rebeldía. A ver, replantea la pregunta y la comprendo. Que me distraje por Paco. Sí. Replantéala. Bueno, digamos, lo más convencional, digamos, en la generalidad, en la vida cotidiana entre las personas, digamos, no es lo más común, digamos, viajar en la van e ir conociendo a la gente y demás. ¿Tú crees que hay un elemento de rebeldía en esto que tú haces? ¿Como ser diferente? ¿En contra de las reglas? Viéndolo, sí, un poco fuera del convencionalismo, digamos, de ir a trabajar todos los días, de 9 a 6, por ejemplo, ¿no? Sí, ya entendí. ¿Cómo evaluarías ese balance? Porque igualmente es un trabajo, pero es lo que te gusta hacer, pero también... Pero de mi persona, o sea, hablando de mí. Sí, de ti y del proyecto de Radio Mojarra. Mira, yo, como te digo, yo lo considero como algo verdaderamente básico. O sea, esto que yo hago ni es extraordinario, ni es... Pues yo no siento que sea digno como de atención. O sea, sí es algo útil, algo bueno, pero no pasa a ser más que un... Pues un viaje que hago y lo comparto con la gente. Pero también yo pienso que el sustantivo y lo bonito del viaje es que tiene alcance. Porque seguramente habrá muchos que hacen lo mismo. Comparten cualquier cosa con la familia, una fiesta de su pueblo. Pero como no hay alcance, tal vez no tiene ese sentido. Yo tengo la suerte que ahora comparto una historia de él que va caminando y pues puede tener mucho alcance. Pero la historia seguramente mucha gente también la hace. Y yo esto lo hago porque me gusta. Primero porque me gusta, pero hoy sé que también tres meses de viaje para mí representan como un alcance muy bueno para muchísima gente. Entonces, pero al final viene siendo un viaje compartido. Es un viaje que comparto con la gente, pero tiene muchos beneficios. La gente se sensibiliza, los que ven la historia, se ayuda a la gente cuando se puede, se conocen lugares diferentes. O sea, como que se hace... Yo pienso que es un trabajo de buena calidad, un viaje de buena calidad donde la gente ve los videos y dice ¡Wow! Se conocieron lugares diferentes. Vi, aprendí esto, vi mis familiares. Me mandaron saludos. Se ayudó una persona. Como que pasan muchas cosas. Pero después yo regreso a México y vuelvo a hacer otra vez mi vida normal. O sea, vuelvo a chambear otra vez en la radio y a hacer lana y el capitalismo brutal. Y a levantarme a las cinco de la mañana. Y otra vez entrarle a la chambe y a lidiar con todos los trámites. El hoy no circula, apagar todo el desmadre que hay. Y después ya me canso de eso y ya otra vez me ilusiono con otro viaje. Pero el sentido del viaje no es en ningún momento ni ir en contra de la regla, ni hacer algo diferente, ni plantear un estilo de viaje. Yo lo hago... Esto que hago con la combi es una campaña publicitaria. También la gente tiene que saber que esto es una campaña publicitaria. Porque el viaje no tendría el mismo impacto si yo anduviera en un carro nuevo. Como en una Transporter con aire acondicionado o una Mercedes-Benz. Pues sí está chido, pero para un gabacho en la baja. Pero yo también aprendí que la gente quiere ver cosas diferentes, únicas, bonitas. Y una combi o una van representa un sentido de viajero. O sea, también esto quiero aclararlo y no quiero engañar a la gente. Esta es una campaña publicitaria. Y todo esto se maneja con un sentido de alcance y de publicidad. Porque el viaje lo pagan todos los patrocinados que están ahí. Me pagan todo lo que hago. Entonces tampoco voy a la aventura a ver si me dan de comer y a ver cómo le hago para sobrevivir. Y cómo le hice. No, pero tampoco siento que esté mal como diciendo, si no sufres no vale. No, también vale si llevas las condiciones, si haces un bonito video, una buena toma, una buena historia. No importa la cámara con la que sea, se puede hacer también con una buena cámara chida. Y yo siempre reconozco eso. Mira, Daniel, si alguien tiene una cámara bonita y hace algo bien bonito, esa es la historia. Y también se hace con un celular, esa también es la historia. O sea, no hay reglas. No, es que él con su celular hace mejores videos que aquellos que tienen estudios. Y así la gente siempre se va a lo radical. No, aquellos que tienen grandes instrumentos y no sacan. Y un chavo con su guitarra en el metro se los lleva a todos. Eso no es cierto. O sea, hay gente de super estudios que hacen super canciones. Y hay gente que está desafinada en el metro ahí haciendo. Claro. Entonces, lo que yo hago, en ningún momento ni es rebelde, ni es en contra de las reglas. Y tampoco busco esa, que me etiqueten como alguien, como los que son aventureros. Y andan arriesgándose y buscando la historia y fantásticas y leyendas. Yo nomás viajo y comparto el viaje, pero tengo la suerte que tiene alcance. Sí. Y un alcance modesto. Sí. Y cuál ha sido desde, o yo quisiera también, escuchándote también, en el principio cuál era tu mayor motivación para hacer las cosas. Y si en este trayecto esta motivación ha ido cambiando, ha ido evolucionando, se ha mantenido como la misma motivación. Un poco eso, como cuál es tu, cuál es tu motor para seguir haciendo las cosas, continuar haciendo. Pues se ha cambiado, mira. Es que en un principio yo lo hice, cuando yo empecé en esto de los, pues hacer esto que hago, la radio, la comunidad y todo, pues era como todo. Tener un trabajo y hacer cosas, tener reconocimiento, tener dinero, hacerla como todos los que buscan hacerla. Pero después de un tiempo me empezó a ir yo creo que muy bien y ese sentido ya no fue mi principal sentido. Después siento que mutó como al reconocimiento, como el ego, como, o sea, tenemos más hambre de reconocimiento que de cualquier otra cosa. Entonces yo siento que después era como el reconocimiento y el ego, eso. Pues ya no era tanto el dinero, porque dinero pues ya lo tenía, ya lo ganaba. Yo ya tenía suficiente dinero para pagar mis cuentas, como que no era ya el tema tanto como la lana. Sí. Pasa ego. Y después del ego, eso, no sé cuántos años sería atrás, como unos cinco años atrás, que andaba yo en eso, viajando y todo, y regalar cosas, llevar juguetes, ayudar gente. Pues era meramente un nivel de satisfacción, de ego, de reconocimiento. Hoy ha cambiado y aunque seguiré teniendo todo eso que te dije, ambiciones, ego y todo, pero ya siento que hay más disfrute y más madurez en lo que hago. Y prueba de ello es la manera como viajo ahora y a la velocidad que viajo. Claro. Ahora ya no es tanto como a ver cuánto gano, cuántas vistas, cuánto se alcanza, sino es como ya más conformismo, más tranquilidad. Entonces me la llevo más tranquila ahora. ¿Ha cambiado completamente? Por supuesto que sí. Ha cambiado y para bien. Me siento mejor ahora que hace 10 años. Ahora lo disfruto más. Antes viajaba, pero con otras, otro estilo y otra visión diferente. Y yo también soñaba con hacerme periodista, documentalista, reportero. Ese era mi sueño. Y después cambió mi visión. Dije, pues ahora voy a hacer lo que pueda hacer y ya que sea lo que Dios quiera y la vida me dé. Entonces ha cambiado esa parte. Ahora yo lo veo normal y ahora pues tengo la suerte que algunas cosas de las que he hecho han gustado y la gente las ha reconocido. Y he tenido reconocimiento. También he tenido dinero. La gente me paga por esto, me patrocina y la gente me busca para patrocinarme. Y obtengo un beneficio económico, reconocimiento y satisfactorio. Entonces ahorita estoy como en un momento muy bonito de mis viajes. Y lo seguiré haciendo mientras tenga posibilidades y salud. Porque la salud es la mitad de la vida. Y tú crees que a partir de ese momento donde tú decidiste más o menos hacer el cambio de ritmo, digamos, ¿Tú crees que la percepción de la gente hacia ti, hacia el proyecto cambió? Es decir, ¿notaste tú un cambio a partir de la percepción de la gente hacia ti, a partir del cambio que tú decidiste tomar? Sí, mira, esto cambió la percepción, que todo cambió en el viaje de Sonora. Porque yo siempre lo hacía con Miriam. Nos íbamos hasta Argentina, Jamaica. Y hacíamos más o menos como algo así, ir a un pueblo según conocer culturas diferentes. Imitando por decir a los grandes canales, ¿no? De que estuve en Jamaica y como Andrew Simmers que buscaban comida exótica. Y como teníamos las posibilidades, le dije a Miriam, pues vamos a manejar hasta Argentina. Vamos a buscar historias del otro lado del mundo. Vamos a Jamaica, vamos a Aruba, Venezuela, como los youtuberos. Sí, sí, sí. Y no supe hacerlo o no pudimos hacerlo, no tuvimos la suerte de hacer nada, creo yo, que valiera realmente la pena. Nomás gastamos un chorro de dinero. Pero también en satisfacciones no encuentro más que el haber conocido y haber estado en otros países y los sellos de los pasaportes. Pero nunca se conoció nada y nunca se... Nunca puedo decir, hablar como que conocí Colombia, Venezuela. Porque nomás era aeropuertos, hoteles, taxis y regreso. Y eran días y comprar artesanías. Sí. Entonces no, 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 no siento que ocurrió esa parte. Y ahora como ando así lento, tranquilo, siento que ha mejorado todo. Y regresando a la parte, cuando yo hacía lo del jeep y andaba con Miriam, pues teníamos un modesto alcance. Y cuando yo empecé a irme a Sonora y ponerme al alcance de la gente, entonces todo cambió. Y como Miriam ya no quiso ir al viaje, entonces me llevé al Jackson y agarré una combi. Y entonces me voy y me pongo como accesible a la gente. Ahora, pues antes cuando hacíamos la transmisión, estábamos en museos, en hoteles. Era inaccesible. Alguna que otra gente llegaba y decía, oye, supe que estaba hospedado, vengo a saludar. Y pues sí, una foto con un seguidor. Pero cuando me puse accesible a la gente, o el proyecto se puso al acceso a la gente, ya la gente nos esperaba en Sonora, en Hermosillo, nos buscaba. Y la cercanía con la gente, la cercanía de la gente fue lo más bonito, lo que hizo crecer el proyecto. Entonces ya te dejabas ayudar, permitías que la gente te ofreciera comida, una casa, ya no pagabas hotel. O sea, yo no sé lo que hacías antes. Entonces cuando yo lo hice accesible, encontré un resultado completamente diferente. Y eso viene desde el viaje de la baja, que hicimos así. Que ya no fue técnico, ya fue como espontáneo. Y ya no teníamos horario, ya no teníamos prisa, ya no teníamos nada. Entonces todo cambió desde el viaje a Sonora con el diablo. Nos comentabas también que había, hay muchas actividades donde la gente allá, pues interactúa entre ellos, convive allá. Y es muy interesante también cómo se ha ido transformando y más bien extendiendo la creación de comunidad allá. Siendo que, como nos dices, allá comenzó allá en Estados Unidos, pero ahora también hacia acá. Entonces hay una transición latente y potencialmente de la creación de comunidad desde los mexicanos que van allá. Estando allá se crea la comunidad y luego también de la gente aquí. Entonces hay un reconocimiento también y un puente de interacción entre los mexicanos que han estado siempre aquí. Para reconocer también a quienes regresan de allá. Esta parte es importantísima lo que has dicho. Bueno, se hizo algo, mira, yo soy como un puente o como el intermediario entre esas dos culturas. Porque los mexicanos de allá no son los mexicanos de Oaxaca. Comen diferente, sueñan diferente, piensan diferente. Eso es bien importante decirlo. La comunidad de allá busca la oportunidad de regresar, interactuar y sentirse más o menos siendo parte todavía de México. Pero yo siento que no hay como muchas opciones para que la gente ya pueda interactuar bien. Interactar no quiere decir que uno conviva en una fiesta. Sin interactuar es saber, interesarse de otra gente. Y yo veo por decir la parte, la parte, una parte muy bonita del viaje es eso que uno buscó y provocó que la gente ayudara a la gente de México. Esa comunidad migrante y la mayoría que hace eso que da dinero, lo hace meramente con la intención de regresar tantito de lo que ellos tienen. Y por eso la gente dice, ayuden a la gente de México, entre ellos mismos lo dicen, para ayudarnos. Y yo por eso cuando la gente quiere ayudar a la gente, yo trato de hacerlo lo más transparente posible y hacerlo bien. Y digo su nombre porque la gente también busca reconocimiento, o sea, también busca satisfacción personal que se diga su nombre. Mire, este, Ray Ray me dio este dinero. Y la gente no sabe, yo lo digo para que vean y hacerlo transparente, pero la persona se siente bien, o quiero pensar eso, porque se siente reconocido. Y tal vez nadie sepa quién es él, pero él sí sabe. Él sí sabe que mandó ese dinero y que se entregó. Y el sustantivo, lo bonito de esa parte, es que la gente que recibió el dinero, el apoyo, yo les digo, viene de los mexicanos de Estados Unidos, de los migrantes. Oh, gracias, denles bendiciones. Allá tengo un amigo en California, mi hijo está en Texas. Y esa gente, yo pienso que el mensaje es poderoso, porque a la gente no se da dinero. Se le da como un mensaje de que no todo está mal, como que hay esperanza, como que todavía hay gente dispuesta a ayudar. Entonces ellos se van, dirán, no, es un señor con un perro, me dio este billete. Y él no sabrá ni de Radio Mojarra, y no sabe de nada, ni quién. Y él se quedará como diciendo, yo pienso así, como diciendo, pues no es todo está mal, todavía hay gente. Una vez un señor me dio mil pesos y compré mis medicinas. ¿Y por qué te lo dieron? Le dirán. Pues no sé, nomás él me lo dio y me dijo que pa' dónde iba y aquí lo tengo, ya me lo gasté. Entonces yo pienso que él puede llevar un mensaje diciendo, pues no todo está mal. Hay gente que todavía anda por el mundo mandando un mensaje de que se pueden ayudar entre los unos a los otros. Y yo pero soy muy específico en decir, pues esto viene de los mexicanos de Estados Unidos, dándoles el crédito a ellos porque ellos saben lo que lo hacen. ¿Por qué no piensen que es del gobierno, de una organización, de la ONU, de uno a un eje? Digo, esos inmigrantes que se fueron de aquí, ahora lo mandan un poquito de regreso. Y esa es la parte de también, yo pienso que la gente ya quiere interactuar, y esta es una forma de interactuar. O sea, interactuar es una fiesta, pero también interactuar así, están interactuando. De una forma positiva y haciendo algo bonito, que tiene muchas cosas padres. Tú te sientes bien, la gente le ayuda. Hay un reconocimiento personal y se manda un mensaje de que hay cosas tan bien bonitas que están pasando en el mundo y en el Internet. Y como el país está violento y hecho pedazos, pues entonces dices, o nos ponemos a hablar de puros narcos y de pura corrupción y de política, o también hablamos de los campesinos. Hablamos de las cosas bonitas que también están pasando. Porque no solamente se anda matando a la gente, sino también hay historias de gente que sale todos los días a poner su puesto de comida, a vender ropa usada. Eso también se puede hablar de eso, y no solamente hablar de las cosas negativas. Entonces yo siento que eso es lo que es importante decirlo. Que se puede interactuar y ayudar y hacer algo bonito desde Estados Unidos y ser como ese puente. Porque yo hago una mínima parte. Yo junto unos mil de allá con otros mil de acá. Pero habrá gente que lo podrá hacer con millones. Es decir, millones de mexicanos allá con millones de acá. Y lo chido también de esto que pasó, que sí, yo en un principio todo mi público era de Atlante, de Carolina del Norte y todo. Pero después que empezaron los días a tener alcance, hay una comunidad aquí grandísima. Yo nunca pensé que iba a tener este alcance. Vente, Jackson. Jackson, tranquilo. Yo nunca pensé que iba a tener este alcance aquí, pero me lo dio el Facebook. O sea, yo andaba documentando historias y cositas para los mexicanos de allá. Como diciendo, miren su pueblo aquí, vean ustedes, Tuxtla Gutiérrez, las tradiciones, el mercado. Y uno decía, pues, para los que extrañan esto, véanlo. Y así era la retroalimentación. Pero hoy se hizo una comunidad aquí grandísima. O sea, yo tengo ahora casi el 30, 40% de mis seguidores ya en México. Y antes era el 99% allá y uno acá. Nadie sabía de mí. Y hoy donde quiera que uno va, te reconoce. Y saben que eres radio mojada. Y la gente luego te busca hasta para un saludo. Y dice, oye, lo ando buscando porque quiero mandar un saludo a Texas. Mi tía está en Texas. Y dice que me va a ver si lo hago aquí. Pues lo pueden hacer, claro, lo pueden hacer en una videollamada. Pero es más bonito cuando, digo, quiero mandar un saludo. Ay, sí, claro, a mi hermana allá en California, en Oregon. Ojalá y me vea. Y eso también es bonito. Que, ay, te viene el Face y se me manda un saludo. Eso también es interacción. Claro. Así de esa manera, con un saludo. Con un saludo. O les grabas un videíto. Y ellos se sienten bien. Todos nos sentimos bien con esto. Pues claro. Creo yo, ¿no? Que es precisamente el proyecto mismo también. No sé si quisieras tú agregar algo o algo que quisieras compartir con todos en general. ¿Algún mensaje que quisieras resaltar para concluir? Pues gracias, Daniel, por haber venido desde México a hacerme esta sencilla entrevista. Porque realmente no somos periodistas. Tú lo vas a hacer con un trabajo de estudiante. Y yo también te ofrezco lo poquito que puedo platicar contigo. Estoy muy agradecido. Yo quisiera que hubiera más proyectos como este. Que hubiera como más gente que también usara sus recursos, sus carros, para difundir lo positivo de un país que es este. Y entre ellos también a su estilo y a su talento y capacidades. Que buscáramos contenido bueno también. Y tiene que ser contenido o historias de quien cada quien pueda alcanzar. Porque no tiene que ser la gente, dice, es que a la artesanía. Le digo, pues eso también está bien, pero no solamente hay artesanía. Es que la comida típica, esa es otra parte. Entonces yo pienso que uno puede compartir lo que uno considere. Yo me siento bien con este viaje y agradezco mucho a la gente de Estados Unidos. Y siempre en la radio yo le digo, miren, hay que ser feliz o tratar de ser feliz con lo que se tiene. Yo ya aprendí eso. Porque si nos pasamos suspirando por el destino no conseguido o la boda que nunca fue, que nos va a ir la vida en eso. Entonces yo le digo a la gente, miren, si ustedes están en Atlanta, pues hay que estar en Atlanta. Es como cuando estás en la cárcel. Pues tienes que hacerte que estás ahí y después vas a salir. O estás en un hospital. O si estás en cualquier lugar. Y no estoy diciendo que sea malo. Pero tienes que asimilar tu presente. Es decir, pues estoy en California ahorita, pues aquí me voy a quedar, aquí voy a estar. Pero después ya vendrá eso. Porque también uno, si yo le llamo eso como el síndrome, no sé si has escuchado, el síndrome de Estocolmo. Sí. Y yo una vez ahí dije, la gente, luego los mexicanos ya tenemos el síndrome de los tigres del norte. Que pues estamos añorando México y le cantamos a México, pero no tomamos ni un solo paso para irnos para México. O sea, quieres tener el aire acondicionado de Atlanta, el ingreso de Atlanta, los carros de Atlanta, pero estás extrañando México. Y eso es un, yo pienso que es una patología. Porque estás sufriendo por algo y no disfrutas ni los carros, ni la camioneta, ni ni allá. Entonces yo les digo en la radio, pues mejor deberíamos, yo personalmente digo, pues disfrutar lo que hay aquí. Y después si se consigue ese futuro anhelado, pues también se tiene que disfrutar. Pero hay que cambiar ese chip de estar siempre con la ignorancia. Que si yo estuviera en el pueblo allá, sí sería feliz. Y si yo comiera frijoles con salsa, eso sí estaría bien. Y no disfruto la hamburguesa que tienes. O sea, uno tiene que vivir el presente. Y donde esté, si no es que sea malo. Pues aquí estoy ahorita echándole ganas en Texas. Pues voy así, puedo ver fotos, hacer un plan, soñar con viajar. Pero no debe ser mis pensamientos de todos los días. Esa nostalgia de que mis padres están lejos. Y yo en mi pueblo, y yo acá solo. No puedes estar lamentándote de eso. Tienes que decir, echarle ganas y vivir el presente. Es decir, si en algún momento se da el futuro de regresar, pues me voy. Yo me curé de eso cuando me deportaron. Y yo pues el primer año fue difícil. Dije, híjole, estuviera yo allá. ¿Cómo le haré para regresar? ¿Para qué me salí? Estaba muy lamentado. Y después poco a poco me curé, me curé. Y hoy digo, si algún día obtuviera el perdón, si obtuviera mi visa, si pudiera regresar, bendito sea. Pero no es con lo que me despierte todos los días, que sea mi plan de vida. Ya necesito ir a ver lo de la embajada, a ver si. Sí, sí. Ese es el último pensamiento que tengo al día. O sea, nunca pienso en un futuro que tal vez nunca llegue. Sí. Y tampoco quiero gastar mi vida en regresar a Estados Unidos. Entonces yo también le digo a la gente, o lo diría ya para finalizar, no gastemos los pensamientos en algo que tal vez no se vaya a poder hacer. O sea, porque la gente ya se casó allá, ya tiene hijos allá, tiene nietos allá, y es gente mayor. Entonces ellos ya no tienen nada que hacer aquí. O sea, su vida está allá, sus hijos están allá, su trabajo está allá, sus negocios están allá. O sea, entonces venirte de Texas a un rancho, nomás estar sentado así, eso tampoco tiene sentido de vida. O sea, tú estás donde quieres estar. Entonces tú ya perteneces a Texas, a Atlanta, a Nueva York. Y tienes que vivir con eso, mientras se pueda. Y si la vida después te trae a México, tendrás que vivir con eso. Ya seas deportado, ya sea por razones de enfermedad, porque perdiste un familia, tú tienes que venir, ahora tienes que entrarle a eso. Ese es como mi opinión. Digo, mi opinión es ser maduros y también asumir responsabilidades. Cada quien tiene que asumir responsabilidad. Si estás aquí y te deportaron, pues asume tu responsabilidad, porque fue por tus decisiones, tienes lo que te mereces. Y también si estás aquí, trajiste dinero, hiciste un negocio, una tlapalería y traes tus camionetitas y todo, pues esa es tu responsabilidad. Asume eso porque tú trabajaste para ello. Y lo tienes porque lo conseguiste, lo hiciste. Y cada quien, o sea, cada quien obtiene en gran parte lo que provocó. Entonces yo deseo ya para finalizar, que la gente viva lo que tiene y acepte su responsabilidad y traten de llevársela tranquila. Y aprendí también que el estado más bonito no es la felicidad. No es el ser millonario, ni tener reconocimiento, ni el amor mismo. Aprendí ahorita en este viaje que el estado más bonito es la tranquilidad. Claro. Estar tranquilo. Y veme yo, la verdad, estoy muy tranquilo aquí en esta casa, de este rancho El Molino, en Justlahuaca. Y me dio mucho gusto saludarte y gracias por la oportunidad de ponerte en un trabajo de vida, que es tu tesis. Eso no es cosa sencilla. Puedes escoger tú a quien sea o hablar de cualquier tema en el mundo. Y escogerme a mí o a nuestro proyecto, pues es un gran privilegio. No, pues muchas gracias. Gracias. Otra vez nuevamente. Venga para acá, muchachos. Es que veo a estas personas que están aquí. Además, si no nos vaya a grabar, por favor. ¿Quiénes son ustedes? No nos vaya a grabar, eh. Son los del burro. No, ayer no me dijo. Ahorita donde quiera me piden autógrafos. Le llegó la fama. Por lo del burro. ¿No quiere que la grabe? No, no, no. ¿Pero qué trae? Bueno, nomás quiero ver qué trae ahí. Sí, eso. No la voy a grabar a usted. ¿Qué es eso? ¿Comida? Sí, unos tamalitos. ¿Cómo está? Póngalo ahí para ahí. Mi esposo, que grabe su comida, pero nosotros nunca ayer ya no nos aviso. Buenos días. Y le digo ahorita, todos los conocidos. Ay, miren que ya salieron. Le digo, qué vergüenza. Le digo lo bueno que no me grabó la primera vez que pasé en short corriendo a buscarme. Ahí lo tengo. Ahí lo tengo. Lo voy a poner. No, no, no. Sí. Este señor es el de las máscaras que me vino a, o que nos invitaba a comer. No, pues con mucho gusto los invitamos si quieren ir a ver las máscaras. Queremos ir a ver ese burro. Ya está. También, ahí está. Pues si quieren de aquí atravesamos nada más. Vivimos aquí. Va, deje comernos estos tamales. Muchas gracias. Deje, termino esta grabación entonces. Estas camionetas tienen la historia que en algún momento las trajeron de allá del norte y se quedaron aquí, ¿no? Y esta servía. Y esta grabación. Y esta grabación. pero ah 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 la gente estaba preocupada por ti ayer todo el mundo andaba buscando dónde estará el burro y dónde lo compraron aquí en Oaxaca Radio Mojarra como en Nat Geo Nuevas historias Radio Mojarra Live Porque será y será que los viajes dejan tantas alegrías que los sueños se construyen nuevas vidas buenos días porque será y será que tenemos tan planeada ya la vida si la vida es paso a paso milla a milla buenos días Radio Mojarra como en Nat Geo Radio Mojarra Radio Mojarra